Chas de su madre, ¿dónde encuentro un baño? ¡Quiero cagar! ¡Ya me cago, chas de su madre! ¡Me cago! ¿Dónde chucha encuentro un baño? ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡La cucha de su madre! ¡Me cago! ¡La puta madre! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Concha! ¿Quién está ahí? ¡Concha! ¡Levanta las manos, mierda! ¡Entregue el culo! ¿Quién está ahí? ¡Ca sígueme, peco chas de su madre! ¡Sígueme pasar más huevadas acá en TikTok, pe! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Acá dale al más! ¡Al más, pego! ¡Oye, tú eres terco, ¿no? ¡Al más, mierda! ¡Al más, al más! Chas de su madre, ya te estoy vigilando, mierda. Ya, ya, te estoy vigilando. Me cago a tu hermano mañana. ¡Órale, saludos a los dos, que nuevamente un nuevo video! ¡Ay, no pudo conmigo ese colorado! ¡Porque soy la divasa! ¡Ay, unas minas no van a poder vencerme! ¡Ay, salto, salto, salto! ¡Ahora me voy a meter un clavado! ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ay, la puta madre! ¡Noooo! ¡Ahora me voy a meter! ¡Al fin del video! Sígueme en Instagram, me buscas como BruceVacasOficial, me encuentras, me das seguir, pones activar notificaciones, aplicar, aplicar y a la mierda.